Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal En esta ocasión os voy a traer mis últimas compitas en el Black Friday Son muy poquitas cosas, son cosas que me he comprado en Sephora Hay otras cositas que también me he comprado en... Comprado no, que me he comprado en Aliexpress Pero como sabéis, eso tarda 20 días o 30 días en llegar Así que eso no lo puedo enseñar Así que os voy a enseñar las compitas que me compré en Sephora en el Black Friday Así que si os apetece saber que cositas son, que son poquitas, ¿vale? Ya lo aviso Quedad a ver el vídeo, que yo invito Venirse, 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 venirse Lo primero que me he comprado ha sido los Chocolates Soleil Los de Too Faced, ¿vale? Que tenía muchísimas ganas de tener Es en el tono, esos son los mates, ¿vale? Porque hay otros que son irisados Estos son los mates Y es en el tono más clarito, ¿vale? Son así, que son muy bonitos Ya lo he enseñado por redes sociales Que si no me seguís, soy Pandora Menchu en Instagram Allí lo estuve enseñando las compitas Pero como sé que todas no me seguís por allí Pues por eso también lo he enseñado por aquí Ya sabéis las que conocéis este producto Que lo han cambiado un poquito lo que es el packaging Es precioso, es como si fuese una polvera Por aquí tiene un corazoncito que sirve para abrirse A ver si puedo Huele muy bien a chocolate Trae su espejito que no quiero delumbrado Y aquí son Estos son los polvitos De Too Faced Ya lo llevo aplicado Os dejaré por aquí un clic aplicándomelo Son muy sutiles, ¿vale? Porque hay un tono un poquito más oscuro Que ese en tu caso si me lo compras sería para el verano Pero como yo soy blanquita de piel Así que he preferido estos que son más Más blanquitos Más color similar a mi piel Para broncear y contornear Pero de una forma sutil, ¿vale? Así que súper contenta con este producto Porque le tenía muchas ganas Y la verdad que no me ha defraudado Otra cosita que también le tenía muchísimas ganas Son estos Este especie de cel o de cera para las cejitas Los K-Brown De Benefit Lo he comprado en el tamaño mini Porque quería también probarlo Os dejaré por aquí un clic aplicándomelo Ya sabéis cómo van estas ceras Tiene aquí un pincelito Y aquí dentro pues tiene lo que es la cera De color Yo me lo he cogido en el tono 3 Y más o menos queda así Yo tengo el pelito castaño oscurito Y bueno, no queda mal, no queda mal Tengo que hacerme con este sistema Aprender un poquito a aplicármelo Dependiendo de la cantidad que apliques Pues se pueden quedar las cejas como más naturales O un poquito más marcadas Me gusta mucho este formato pequeñito Porque así me da mi conocimiento Si realmente me gusta este producto o no me gusta Así que es pequeñito Pero yo creo que con esto tengo yo para bastante Pero para bastante tiempo Mira todo esto De producto Y nada, os invito a que si a lo mejor queréis Conocer un producto y no queréis gastaros el dinero En el tamaño original Que las mini tallas están bastante bien Y la última cosita que compré En Sephora fue Este desmaquillante waterproof para ojos Que yo no solamente lo aplico para el ojo Sino para todo el rostro Que me gusta muchísimo La verdad que hoy por hoy Es uno de los desmaquillantes de ojos waterproof Que más me gusta Este concretamente trae 200ml Y suele costar sobre 9€ y pico O 10€ aproximadamente Pero ya os digo que os dejo por aquí el precio Así que esta fue otra cosita que me compré en el Black Friday En Sephora Y nada más Como veis el vídeo es súper cortito Pero son las tres cositas que me compré Como ya he dicho Compré también más cositas en Aliexpress Pero no me ha llegado Así que cuando me lleguen pues lo enseñaré Son cositas muy interesantes Y son cosas relacionadas con el maquillaje Como no Y nada más chicas y chicos Que si os ha gustado el vídeo ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba Si seguiré haciendo este tipo de vídeos Compartir el vídeo por las redes sociales Seguidme por las redes sociales Suscribirse Es muy importante Para formar parte de esta bonita familia Que estamos formando entre todos Y que no se te olvide Y que no se nos olvide Ser felices Y nos vemos Chao Por cierto tengo un canal de blog Pandorame Chublo Pasaros por ahí también Suscribiros Venga Nos vemos Chau